Bueno, como última actividad del día, vamos a hacer la premiación de un concurso de diseños industriales que organizó el Comité de Diseños de ASIPI. Ya es el segundo año que se organiza. El año pasado estuvo limitado solamente a Colombia y este año pudieron sumar tres países, Colombia, Guatemala y México. Así que voy a invitar a María Cecilia Romolerú, Presidenta del Comité, y a Eva Toledo, Secretaria del Comité, y a Lilia Rosales, Integrante del Comité, a que vengan y nos den unas palabras, nos cuenten un poco de qué se trata y convocamos después a algunos de los ganadores que están acá en la sala. ¿Cómo están? Buenas tardes todavía. Gracias por estar aquí con nosotros y estar en la premiación del concurso. Este año el concurso de los mejores diseños industriales se llevó a cabo con tres países, que eran Colombia, Guatemala y México. La idea es que cada año vayamos aumentando un país más. Esta fue la invitación que hicimos. Las postulaciones fueron gratuitas y los aspectos a considerar fueron el valor estético y atractivo visual, impacto demostrable en el mercado, una gestión adecuada de diseños y otros derechos de la propiedad intelectual. Los organizadores fueron a CIPI junto con la RAF, que es la Asociación Colombiana de Redes de Academia de Diseño. La RAF participó con nosotros ya el año pasado en Medellín. La Academia Mexicana de Creatividad y la Universidad del Istmo en Guatemala. Los premios de CIPI Diseño tienen por objeto incrementar la sensibilización respecto del sistema de protección de los diseños y promover el diseño como un valioso derecho de propiedad intelectual que sustenta la economía y empleo. Los premios de CIPI Diseño se celebran cada año donde CIPI se lleve a cabo. Voy a invitar a la secretaria del comité para que les siga explicando quiénes fueron los auspiciantes. Bueno, antes de todos los auspiciantes, todas las marcas que han apoyado este concurso las pueden ver en el slide que tienen detrás mía. Y para completar la información de la presidenta creo que es importante subrayar que este concurso tiene como misión fomentar la figura del diseño como un intangible de gran valor para las compañías y que necesitamos del apoyo de todos los miembros de CIPI para que se vayan sumando no solamente nuevos auspiciantes sino también entidades, institutos y universidades especializadas en diseño para que las próximas ediciones podamos contar con concursantes o con personas que se postulen el año que viene y las siguientes ediciones del Congreso Anual de ASIPI. Por lo tanto, a los que estáis aquí presentes os pediríamos que fueseis un poco corriendo la voz como se suele decir de manera informal para que el año que viene todavía contemos con mucho más apoyo. Muchísimas gracias a todas las marcas que aquí podéis ver y que han considerado que era importante apoyar esta iniciativa. Como ha comentado María Cecilia, nuestra presidenta se han tomado en cuenta una serie de requisitos para conceder los premios entre los candidatos. El jurado ha estado formado por ella misma y yo junto con Elisabeth Siemens es presidente de ASIPI y también el cofundador y director de la Academia Mexicana de Creatividad. Siempre vamos a procurar contar con una de las personas de una institución especializada en diseño para que su criterio aporte valor y rigor a la concesión de estos premios. Vamos a ver todos los finalistas si queréis uno de vosotros ir comentándolos para luego proceder a la entrega de los premios. Es importante subrayar y podéis ver la diversidad de sectores y es que el diseño es totalmente transversal y podemos encontrar diseños no solamente relacionados con cuestiones un poco más estéticas o de moda sino también con productos que rozan cuestiones de funcionalidad. De ahí la importancia de la evaluación del diseño como ese intangible de mayor valor. Si queréis ir presentándolos los finalistas. Bueno, buenas tardes. De los finalistas tenemos Celestial Home, Celestial Kids, Lina Uribe, productos para el cuidado capilar creados con ingredientes naturales y veganos que cuidan el cabello de los niños mientras aportan al cuidado del medio ambiente. El envase presenta realces que replican las ondas del nombre de la empresa al estar en alto relieve. Permiten que el envase no se deslice de las manos dando más estabilidad y sujeción. La siguiente finalista es Celestial Home, Celestial Kids, también Lina Uribe, productos para el cuidado capilar creados con ingredientes naturales y veganos que cuidan el cabello de los niños. Mientras aportan al cuidado del medio ambiente, el envase presenta realces que replican la onda del nombre de la empresa. Al estar en alto relieve, permiten que el envase no se deslice de las manos dando más estabilidad y sujeción. Finalista, Celestial Home, Celestial Kids, Lina Uribe, productos para el cuidado capilar creados con ingredientes naturales y veganos que cuidan el cabello de los niños mientras aportan al cuidado del medio ambiente. El estuche está elaborado en lona poliéster con sublimación personalizada en la parte posterior lateral y agarre, vinilo transparente al frente que permite guardar los productos de línea diaria. Botella Alpin de Colombia. Finalista, Alpina Productos Alimenticios S.A. Nicolo Valdazar Vittorio Carrer. El diseño se distingue por su estética atrevida y carismática que se traduce en un envase moderno y cautivador. El diseño es el primero de su clase en Colombia, lo que lo hace especialmente El diseño es una de las primeras en Colombia pero es nuevo en el mercado con la aparición brillante. Este paciente es muy brillante para ser realmente apelado para los consumidores. secador de granos de granos de granos en una manera de control, el café, proteger el producto para los cambios, contaminantes y pollutantes en un tiempo optimal de duración, mantiene los beans en el máximo de humildad de 12%. Dosifier Sphere Air Finder, finalist Lorenzo González Fernández, a dosifier device for chemical products, disinfecting water in any type of deposits containing water in low and high volumes, and the principal requirement is to maintain clean, disinfected water for different purposes of use, allow the product to get in touch with water because of the design as a B panel, 100% recyclable materials. The pot, rotatory pot, Fernando de Anda Bejarano. The design is an universal form of the global, of the air, an organic acceptance with a temporal design. Part of the design is the simplicity, harmonious, and versatile of design to be replicated in different materials according to the need of color, textures, and size. So, we will call the first place, it's the pot, rotatable pot, please, Fernando de Anda. Elisa Abciso will deliver the award together with part of the jury. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We are out there. How are you doing? Thank you, rappel. sin duda muchas gracias les acompañamos gracias 2º lugar 2º lugar botella alpin hace la entrega del premio Luis que es parte de nuestro comité que es parte de nuestro comité 3º lugar que es parte de nuestro comité y también vive en la provincia de México y está aquí gracias por estar aquí gracias gracias Gracias. The second version is for the coffee beans dryer, Marco Aurelio Diaz. When you're gonna stop breaking my heart, I don't wanna be another one, I ain't for the things I've never done, don't let go, don't let go, don't let go. And the third mention of honor is for the embassy. They are in Colombia, so they cannot be here on premises. With this, we have finished the awards of this year. Hopefully, you've liked it and we can continue doing it in the future years. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Buenas tardes. Buenas tardes.